Al participar en la sesión 1392 del Comité Nacional de Grandes Presas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó al gobierno federal la declaratoria de desastre por sequía para 53 municipios veracruzanos que se han visto afectados por este fenómeno natural en pasados días. El mandatario destacó que esta sequía ha afectado diversas actividades de agricultura y ganadería, por lo que señaló que enviará la documentación necesaria para acceder a estos recursos federales en apoyo de la ciudadanía. Asimismo agradeció que se hayan aprobado siete municipios del estado de Veracruz en una primera etapa de declaratoria de desastre por sequía. Espinal, Hidalgotitlán, Ixhuacán del sureste, Las Chuapas, Papantla, Tecolutla y Tihuatlán. Nosotros estamos apelando al análisis técnico de 53 municipios que podrían estar en esta problemática grave de sequía. Nos han respondido ya en tres positivamente, lo que implicaría obtener recursos, tener operativamente cómo atender esta problemática. La doctora Blanca, titular de Conagua Nacional, nos va a ayudar para reevaluar los restantes municipios y esperamos tener una respuesta positiva. De cualquier forma, ya estamos en coordinación con Conagua, la CAEF de aquí del Estado, Protección Civil, para atender esta situación. De igual manera, el gobernador entregó un reconocimiento a la directora general de Conagua por haber sido factor vital en el acuerdo, donde la entidad accedió a los recursos de obras hidráulicas, pues habían sido restringidos por el mal uso de los recursos en pasadas administraciones. Así también agradeció el apoyo brindado por parte de la Conagua para combatir diversos incendios forestales que se registraron en el Estado y que afectaron a diversos municipios en semanas pasadas. Por último, en la reunión de trabajo se estudió el desfogue de las presas Cerro de Oro y Temazcal, que se encuentran en Oaxaca, pero que llegan a afectar al Estado de Veracruz. Más noticias.